En el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez, se le donan algunas ocasiones y adelantan citas en diferentes especialidades. Sin embargo, están teniendo un problema. Los pacientes no contestan o bien cambiaron su número de teléfono. Por esa razón, en este establecimiento de salud hacen un llamado a la población para que actualicen los datos personales, especialmente números telefónicos y ubicación para localizarlos y programarles la consulta. Estamos trabajando arduamente por adelantar citas. Sin embargo, muchas veces llamamos y el paciente no contesta porque cambia mucho los números de celular. Entonces, le han llamado a la comunidad para que cada vez que cambien sus números de teléfono, vengan y den sus nuevos datos en la oficina correspondiente, con el fin de que podamos localizarlos para cualquier cita o cirugía que se les adelante. ¿Algunos casos? Por ejemplo, nosotros obtuvimos un otorrino más solo para ver consulta de otorrino de pacientes nuevos. Ese otorrino no opera en estos seis meses, no ve procedimientos, no cambia lista de espera de pacientes nuevos. Entonces, lo que hicimos es adelantar a esos pacientes que tenían muchos meses o años de esperar la cita. Sin embargo, algunos no se logran localizar. ¿Y eso qué es? Porque la gente cambia el número, no actualiza los datos. Exactamente, cambian mucho los números y no actualizan aquí. Entonces, como dice la norma de depuración, si no se logra localizar al paciente, este se depura de la lista. Pero se hizo la gestión, quedan toda la evidencia que se llamó al paciente. ¿Qué pasa si un usuario no fue localizado y llega el día de la cita? Que hay que reprogramar todo otra vez, reprogramar toda la cita, porque si ya los campos están llenos, no se le puede. Ese campo se desocupa y se adelante. Sin embargo, si en este momento no se ha localizado, algunos se quedan ahí mientras tanto. Pero ya si después de tres llamadas no se localiza, el paciente se depura, como dice la norma. ¿Cuáles son las especialidades que incrementan la lista de espera? Es que eso es por especialidad, sí. Algunas de mayor problema, ortopedia, neurocirugía, otorrino, estamos trabajando arduamente para disminuirlas. ¿Son las más altas? Esas son las que tienen en la parte quirúrgica, digamos, más número de pacientes en espera. Según datos suministrados por la CACA Costarecense de Seguro Social, se está tratando de contactar a los pacientes por diversas vías, pero solo lo han logrado en siete de cada diez casos, pues tres de cada diez personas no aparecen. Dentro de las estrategias empleadas para ubicar a los pacientes están las llamadas a los números registrados en sus expedientes mediante el Centro de Llamadas del Expediente Digital Único en Salud y visitas de los asistentes técnicos de atención primaria. Sin embargo, no se localiza a los pacientes.